Saludos iluminados muchachos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Rojo. En esta ocasión comenzamos de nuevo con Celadon City. Y como se podrán dar cuenta hice algunos cambios en el equipo para variar un poco. Agarré algunos de esos Pokémon que teníamos guardados para darles el chance de alcanzar el resto del equipo para tenerlo balanceado. Y que tal vez evolucionen en cámara. Ahora, antes de salir de Celadon City, de hecho tenemos creo que cosas que hacer aquí. Pero primero déjenme explorar. ¿Esto qué es? Ok. Sí que quiero ese Porygon, pero es difícil ganar en las máquinas. ¿Necesitas un Coin Case? ¿Necesitas Coin Case? Hay muchos... Ah, esta también tiene... Esta casa también tiene puerta. Ah, este es el Game Corner. Así que de aquí viene la canción. No sé dónde está el Coin Case aquí. Niño, ¿quieres jugar? Señor, usted es una mala influencia. Se dice que este lugar es manejado por el equipo Rocket. Señor, tengo un gran tiempo... Estoy... Pasándola bien. Ofrecen Pokémon raros que pueden cambiarse por tus monedas. Pero no puedo ganar. Los juegos dan miedo. Es difícil ser... Es... Es muy fácil... Quedar enganchado. ¿Qué pasa? ¿Quieres monedas? ¿Quién da el Coin Case? No me acuerdo. Bienvenido a Rocket Game Corner. ¿Rocket Game Corner? Y la gente no está segura de quién es el dueño. Bienvenido. ¿Quién da el Coin Case? ¿Usted? ¿Quién da el Coin Case? No tienes Coin Case. Bueno, hablemos con este Rocket que está en el rincón. Estoy vigilando este póster. Aléjate o ya verás. No se preocupen, gente que está jugando. Solo estamos teniendo un... Una pelea a muerte aquí en el rincón. Picotazo. ¡Ay! No estuvo mal, pero no aguanto otro picotazo de esos. Ah, Charmeleon. ¡Ay! ¡Ay! Mmh, Zubat... Con él tal vez sí pueda pelear, pero vamos a usar a Icans Hmm, yo te iba a morder Hmm, fuera de aquí Rocket Nuestro escondite puede ser descubierto, será mejor que le diga al jefe Y se va al rincón y desaparece Déjenme curar a mi equipo antes Ok, volvimos Y lo que hay que hacer es checar el póster Hey, hay un switch detrás Y eso abre una escalera secreta Un momento Estamos de nuevo en el escondite Rocket Ahora sí Y, oh Como pueden ver hay muchos sujetos del equipo Rocket aquí Ah, mejor cambio Y, oh No 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 A No No Slash, si por favor, esta porquería de rage, quitenlo. Para que no me pase otra vez voy a cambiar y voy a poner growl arriba. Ahora si, Slash. Slash es un arañazo que tiene chance de crítico. Quemado. No te vas a salir con la tuya, mocoso. Ya veremos, voy a explorar y les voy a robar todo. Un acuerdo. Un rocket vigilando aquí. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Uh, Drauzzi. A ver, vamos a ver si podemos con el picotazo. Ajá. Ahh Esto puede ser malo. Ayy. Y ademas se confundió estando dormido. Tengo que usar a Charmeleon, ¿no? Está bueno ahora Y tenemos el Spearow dormido Vamos a tratar con el Icans Ay Bite Crit Ay Tengo que ir a curar a esta gente, no puedo pelear así Y quiero que suban así que tengo que curarlos Ok, ahora veamos que hay todo hacia abajo Oh, no hay nada Bueno, nos toca tomar la escalera Ahora sí El jefe dijo que podemos ver fantasmas con la Syrpscope Es lo que necesitamos Necesitamos Cinco Pokémon Picotazo Es muy grande No hay nada Es muy grande Es muy grande Es una caja la Tierra Es una caja la Tierra ¡Vamos, Spearowl! ¡Sube! Estos Pokémon de nivel 17 son su única oportunidad ¡Mmm! ¡Oh no! No me voy a arriesgar con un Rathcate y un Hyperfang ¡Mmm! ¡Glare! Esto paraliza Ahora yo puedo ser el que hace paralizar y rap ¡Ah! Toma, ¿qué se siente de CPU? Y una mordida Me rindo Sí, al fin Apenas he podido verle la cara al Fearowl en ese sprite El equipo... El... El... Cuartel del equipo Roque tiene 4 sótanos Puedes llegar con el jefe Ya veremos Vamos a poner a Icans arriba No, es uno de estos ¡Oh, qué lento! Esto no hace nada por nosotros, es lo mismo ¡Oh, qué lento! Ok, de aquí pod- Mmm! De aquí podemos dar la vuelta Y llegar a este objeto Aquí hay otro Monster Otro objeto aquí Natm Aquí Aquí Y esto nos deja elegir Ahora que hay de ese lado Parece que queremos ir por ahí abajo Pero, ¿qué hay aquí? Parece que hay un objeto a agarrar Super poción No es particularmente interesante Pero, no me quejo No es particularmente interesante Pero, no me quejo Ahora sí Vamos por aquí abajo A ver qué hay Una escalera para subir Oh Alerta de intruso Alerta de intruso Alerta de intruso Y canso estar algo herido Pero debería poder Qué bueno que falló Qué bueno que falló Perfecto No Otro coping No 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 ¡Ah! No puedo hacerlo Vamos a usar esa super poción ¿Sylvescope? No sé dónde está Sí, claro ¿Hyper poción? ¿Y tú? ¿Por qué viniste aquí? Un ratatá Ah, ahí está ¡Peligroso! Nos vamos de aquí Otro Raticate Si es demasiado Cabezazo Esto no servirá Perfecto, Ikans va a evolucionar ahora Hablaré, toma el elevador para ver al jefe Vamos a poner a Diglett Va a ser difícil subir a Diglett Necesita llave Diglett tiene muy poca defensa Ok, a ver este sótano Nos llegó un mensaje de arriba De que venías Ok Oh Ay, 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 ay Arañazo Otro Otro Diablos Esa falta de defensa es demasiado Adelante Adelante Ive, pero necesitas la llave del elevador Para activarlo, vamos a poner a Gloom. Otra TM. ¿Este? Deja de meterte en los asuntos del equipo Rocket. Así lo. Deja de meterte en los asuntos del equipo. 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 Esta puede ser una pelea lenta. Vamos a evaluar la situación. Deja de meterte en los asuntos del equipo. Sí, eso no es bueno. Cambio. No sé de dónde se les ocurrió que Psíquico es efectivo contra veneno. Deja de meterte en los asuntos del equipo. Deja de meterte en los asuntos del equipo. No sé de qué. No sé de cómo. Deja de meterte en los asuntos del equipo. No sé si. ¿Estás perdido? Pequeña rata Coffin Cualquiera que tenga un Pokémon psíquico puede derrocar al equipo Roque Esa pelea abrió la puerta ¿Cómo? Vamos a curar antes de seguir y vamos a cambiar algunos miembros Bien, vamos de una vez al ascensor Cambié a Arbok y Fearow Agarré a nuestro Primate y Gyarados No hay piso 3 A ver ¿Este cuál es? No, este es donde lo tomé Ok, vamos al último piso Hierro, eso da más defensa ¿Quién necesita más defensa? Diglett Pero no creo usar mucho a Diglett Vamos a dárselo a... Primate Primate Te conozco, arruinaste nuestros planes en el Monte Luna ¿Ya has mejorado desde entonces? TIG Slash Nooo, falló Org Hora de cambiar Hora de cambiar Trabajo 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 Te amo iento Trabajo Lo tanto Trabajo ¿Pero qué? ¿Tienes algo contra el equipo Rocket? Sí. ¿Cómo puedes no ver la belleza de nuestra maldad? ¿Cómo puedes no ver la belleza de nuestra maldad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes algo contra el equipo Rocket? Icans. Digg le tiene oportunidad aquí, con Digg. Aquí no tanto. Mejor cambio. No, no, no. Oh, ojalá pudiera cambiar. Vamos a tratar. Ok Dig Oh Ay 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 Jefe, lo siento, le fallé Y aquí está Don Giovanni, el jefe del equipo Rocket Bien, debo decir, estoy impresionado de que llegaste aquí Giovanni quiere luchar Vaya Onyx, también te puedo enterrar mi Diglett Eh, eh Thorn Vaya, lo aguantó Eso no le va a servir Wow, Rhyhorn también Perfecto Kangaskhan, aquí sí vamos a cambiar Si tan solo Prime me tuviera un ataque luchador Ay 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 Eso fue el crítico Mmm 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 Ni modo, Prime me, te vas a sacrificar por los demás Hazle un League Y falló Tienes tanta defensa que tomo este Dragon Rage ¿Cómo? No puede ser Y de alguna manera Diglett se multiplicó en sí mismo Veo que crías Pokémon con mucho cuidado Un niño como tú nunca entendería lo que trato de alcanzar Me haré a un lado esta vez Espero encontrarnos de nuevo Y aquí está la Silpscope Finalmente podemos subir la Torre Lavanda Lo cual creo que nos da tiempo de hacer en este video E idealmente dejarlo ahí Los veré en el centro Pokémon Primero vamos a ver si no hay alguien aquí que nos da la cosa de las monedas Lo gasté todo en las máquinas Sabía que debía haber cobrado mis monedas por premios Hay un sótano bajo la esquina de juegos Bien, ríete Estoy quebrado No más máquinas para mí Toma, necesito esto Ahí está el Coin Case Comiendo Ese hombre de la mesa perdió todo en las máquinas Mis Pokémon son débiles así que Tengo que ir a la tienda de medicina Hola Estamos tomando un descanso Eso no es posible Los restaurantes no tienen esas facilidades No toques el póster en la esquina de juegos No hay ningún Switch secreto detrás Jeje, las máquinas simplemente dan dinero en grande Hey Acabamos de enviar 2000 Pokémon como premios de máquina Esto es horrible ¿Qué más hay en estas casas? Voy de vacaciones con mi hermano y novio Mi hermana me trajo de vacaciones Eres la tercera rueda, muchacho Pokémon? No, este es un hotel para gente Estamos llenos ¿Por qué trajo a su hermano? Es la pregunta del millón No podemos pasar por ese arbolito Vamos a darle un vistazo a las máquinas, muchachos Primero hablamos con todos Que nos dan algunas monedas 20 ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Creo que tienen diferentes probabilidades Sí, vamos a jugar ¿Apostar cuántas? ¿Tres? Uh, cerezas No Eventualmente me dedicaré a ello Es 1000 por 50 monedas ¿Y usted qué hace? Cambia tus monedas por premios En la siguiente puerta Entonces ella no hace nada Bueno, ahora sí Vamos a hacer arreglos Y vamos a la torre lavanda Los veré ahí Bien ¡Bien! ¡Uy! Vine a rezar por mi Claferry No puedo dejar de llorar La torre Pokémon se erigió en memoria de los Pokémon que han muerto Soy una medium Hay espíritus Dispuestos a hacer el mal Mi Growlithe ¿Por qué moriste? ¡Cielos! ¿Viniste a dejar tus respetos? Bendecido seas Bueno, subamos Vamos a ver qué nos encontramos primero Ahí está Gary Ramírez Oye Lums ¿Qué haces aquí? Tus Pokémon no están muertos Al menos puedo desmayarlos Vamos amigo ¡Cielos! Pidioto Mordisco Puede que Garados pueda con todos ellos Un Growlithe Interesantes propuestas Cadávera Cadávera 20 Bite Tu Pokémon más fuerte es 25 Ramírez Estás muy atrás de mí ¿Qué? Apestoso Y lo dejé fácil para ti ¿Cómo está tu Pokédex amigo? Acabo de capturar un Kibon No puedo encontrar al mayor Marowak Creo que ya no quedan Mejor me voy Tengo mucho que lograr amigo Nos salimos luego Muchas tumbas Vamos a ver Qué nos aparece primero Mientras deambulamos la torre Prácticamente es garantizado Que nos va a salir un Ghastly ¿Y usted? Incluso Nosotras No pudimos identificar A los fantasmas Un Surfscope Puede que los desenmascare ¿Está poseída? ¿Está poseída? ¿Está poseída? ¿Está poseída? ¿Está poseída? Ghastly Quien es una Colección de la herramienta De Spray De Paint En el círculo más grande Ahora Aquí ya deberían de tener Algún tipo de ataque elemental Porque si no Si no No podrán atacar A los Pokémon Phantasma Oh no No me paralices Mordisco Mordisco y tacleada Y todo eso No servirá de nada Oh Estoy salvada Los fantasmas Puede identificarse Con el Surfscope Una cuerda Ahí está Nuestro propio Ghastly Nightshade Nightshade Y tenemos Ghastly Nombre para Ghastly ¿Nombre para Ghastly? Hmm Menos dije que ya les iba a comenzar a poner nombre Así que veamos ¿Qué le ponemos de nombre a Ghastly? Un fantasma Un nombre imponente para Hengar ¿Qué será? Vamos a ponerle Thanatos Bien Aléjate espíritu malvado Oh 22 de daño El espíritu se fue Esto puede ser un problema Ah bueno Tengo a Hypno Él puede contra todos los fantasmas Que 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 Kua ¿Qué hago? Lo siento Estaba poseída Subimos Oh Ah bueno Al menos también es 19 Serás maldecido Por mí Está bien Cuando alguien lanza Una maldición A alguien Es maldecir No se dice Estás maldito Por mí O serás maldito Por mí ¿Qué? No podemos identificar al fantasma El elixir No hay más espacio Rayos No No dejé No dejé las pociones Ni nada de eso Org Org Escaperope Hasta aquí Los veré en un momento Bien Estamos otra vez en este piso Awakening No hay No hay ¿No hay venceras? No hay No hay No hay No hay No hay ¿Qué? ¿Quién? Que las almas de los Pokémon descansen en paz HP Up ¿Hay Haunter de una vez? ¿Qué? 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 Pensé en atraparlo para ahorrarme la subida pero... Mantendré mi voto de usar el primero que encontramos ¡No! 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 ¿Dónde está el fantasma? ¿Dentro de usted? ¡No! 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 Todas tienen... Ghastly's. Que pesadilla. Fui poseída. Dame tu alma. ¿Hunter? Tienen buena defensa para aguantar eso. ¿Poison Gas? ¿Hypno? Que se quite Disable. Estaba bajo posesión. Vamos a poner a Garra 2. Vamos. Ay. Ven, niño. Sellé este espacio con magia blanca. Puedes descansar aquí. ¿Zombies? ¿Zombies? ¿Puedes? ¿No? No, no. 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 Un combo muy poderoso. No, gané dos. No me preocupa tanto porque tenemos el espacio para curar ahí atrás. Ya recupere mis sentidos. No, no, no! No, no! Otro Nugget... Y usted está viendo la pared. No, no! No, no! No, no! 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 Paralizado y confundido Vaya lo logró Caí ante los magos espíritus aún con mi entrenamiento Bueno, sigamos subiendo Dame sangre, esta gente cada vez está más extrema Arrg No, esto puede ser... voy a tener que poner a Ipno Aunque quiera que llegara de Osuwa Bueno, tal vez que Loon pueda con esto Bueno, que olvide Splash Todas las siguientes peleas que sean contra Gastlys Las voy a quitar porque ya vimos suficiente de este tipo de combate Y no hay más fantasmas en esta generación, así que todo es igual ¡Gracias! HIPNO al frente y vamos Me siento anémica y débil Por accuracy... no nos interesa ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasa aquí? Orf Kua. El cabello no me cayó. Fue un espíritu malo. Un Rare Candy. Y aquí está la última escalera. Váyanse intrusos. Fantasma aparece. El Silpscope nos muestra su identidad. Es el Marowak. Pero no podemos atraparlo. El fantasma fue el alma sin descanso de la madre del Cubone. Su alma se ha calmado. Bien. Y terminamos de subir la torre, pero hay rockets aquí. Primeape. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Yo les puedo preguntar lo mismo, rockets. Y sigan con su suerte. Cielos. Ese Golbat se ve muy grande. Cielos. Aprende algo, Primeape. Patada baja al menos. No voy a olvidar esto. Este viejo vino y se nos quejó sobre lastimar Pokémon inútiles. Vamos a hablarlo con adultos. Al menos no me han envenenado. No, esto puede ser malo, a menos de que logremos derribar al Drowsy rápidamente. Por favor, no más. Los Pokémon solo sirven para hacer dinero. Aléjate de nuestro negocio. No vas a salvar a nadie, niño. No vas a salvar a nadie. Ok, ese último ha sido lío. Vamos, aprende algo. ¿A qué nivel aprende algo este mono? No luches con nosotros los Rocket. No te vas a salir con la tuya. Ya lo verán. Viejo. Señor Fuji, ¿veniste a salvarme? Gracias, pero vine por voluntad propia. Vine para calmar el alma de la madre de Cubone. Creo que el espíritu de Marowak se ha ido al más allá. Te voy a agradecerte por tu preocupación. Sígueme a mi casa. Al pie de la torre. Looms, tu aventura del Pokédex puede fallar sin amor a tus Pokémon. Creo que esto puede ayudarte. La Pokéflauta. Al escuchar la Pokéflauta, los Pokémon que duerman se despertarán. Funciona en todo Pokémon que duerma. Eso sirve para despertarlos incluso en combate, así que no necesitamos el Awakening. Vamos a vender eso. No. No. Sell. Vamos a vender esta Pokébola. Solo ocupa espacio. Los dos Nuggets. El Awakening. Y el Awakening. Y vamos a usar de una vez el HP-OP. El HP-UP. En... G***2. También vamos a vender el... X-Acuracy porque yo no uso esto. También vamos a vender el X-Acuracy porque yo no uso esto. Y también vamos a vender el X-Acuracy porque yo no uso esto. vamos a curar al equipo y lo dejaremos ahí por este episodio que ya se prolongó mucho muy bien y voy a grabar aquí con otra música muy bien iluminados muchachos espero que hayan disfrutado este episodio de Pokémon logramos bastante nos veremos pronto cuando entremos a Ciudad Azafrán creo que se llama, Ciudad Azafrón donde está Sabrina quien es nuestra próxima líder a vencer nos veremos entonces hasta entonces cuídense mucho hasta luego y 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